El gobierno federal inauguró el túnel emisor oriente para garantizar a los habitantes del Valle de México que no se van a inundar gracias a esta obra, considerada una de las más importantes del mundo en su tipo. Después de 11 años de construcción, con múltiples retrasos, modificaciones del proyecto y presupuesto, finalmente fue inaugurado en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, el túnel emisor oriente, considerada la obra de drenaje más grande del mundo. El costo total fue de 33.800 millones de pesos, aunque en un inicio se presupuestó en 12.000 millones de pesos. Conforme avanzaron los años, el monto final casi se triplicó. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, desde que comenzó la obra en el 2007 al 2016, se habían gastado 43.883 millones de pesos. El presidente López Obrador minimizó el retraso al decir que se trata de una obra que representa la continuidad transeccional y al mismo tiempo el cambio. Eso es en esencia lo que es la democracia y que pueda haber alternancia y que por encima de intereses personales, intereses de grupo, intereses partidistas, siempre se ponga el interés general. El túnel emisor oriente inicia en el cruce del Gran Canal del Desagüe y el Río de los Remedios en la Alcaldía Gustavo Amadero y concluye en Tula, Hidalgo. Se trata de una obra que cuenta con 62 kilómetros de longitud, 25 pozos de acceso al túnel con un diámetro de 9 metros y una profundidad de 125 metros. Lo anterior permitirá una capacidad de desalojo de 150 metros cúbicos de aguas residuales por segundo, lo que se traduce en llenar el Estadio Azteca en dos horas y media. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el túnel emisor oriente beneficiará a 21 millones de personas que sufren de inundaciones durante la época de lluvias. Nos toca ahora en la ciudad distintas obras que permitan que el túnel emisor oriente tenga toda su capacidad. Son obras en la Alcaldía de Iztapalapa, Venustiano Carranza y Iztacalco principalmente. Se espera que el Teo pueda evitar una grave inundación en el Valle de México ante una falla del túnel emisor central que disminuyó su capacidad en un 40% en las últimas décadas. Para Meganoticias TBC, Alejandro Piñón.